¡Ah! ¡Detente! 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 ¡No! 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 ¡No me toques! ¡No me toma, idiota! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me salvé! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy seguro que no vas a poder conmigo! ¡No! ¡No pudiste! ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Te voy a poner una bomba en el culo! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Estoy bien, chicos! ¡Soy una cabeza horrible y no podrás conmigo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí va a poder! ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡Ya! ¡Yau!! ¡Yuuu!! ¡Señor! Iggan el posible完全o iglesia! ¡Oh! ¡Gracias!